En su momento estamos en cerca de las 800. Es una empresa muy importante para Colorado Club y Plaza, porque motorizamos parte de su economía. Y a través del tiempo fuimos evolucionando. Tuvimos momentos difíciles con el 2001. Indudablemente Argentina es un sub y baja que te tenés que ir acomodando. Y hasta acá nos venimos acomodando. Nuestra mayor tarea es tratar de sobrevivir en el tiempo, pero no sobrevivir de cualquier manera, sino sobrevivir en más o menos buenas situaciones, que es lo que hemos logrado hasta ahora. Hago un poquito de historia. En 2020 comienza la pandemia, y le pegó un golpe al mundo la pandemia, y nosotros no estamos en ese año. Teníamos la responsabilidad de seguir manteniendo en marcha los yacimientos, y nuestros contratantes, tanto YPF, Pampa y el resto, necesitaban un servicio que cubriera esa situación. De hecho, una parte de nuestra gente se abocó directamente con el tema de COVID, y si hay cosas que no se ven de afuera, y adentro recibo que es complicadita. Así que, lo hemos sacado adelante, sin embargo, creo que no está terminado esto. Nosotros tenemos que estar con las antenas paradas para ver la última cepa como evolución en el mundo que le está causando desastre. Por suerte, no se ha hecho viral acá, con nosotros, tenemos que ganarle la pulseada para tratar de que entre la menor cantidad posible. ¡Gracias! ¡Gracias!